Pregunta que le hacen a María Sima acerca de Medjugorje. ¿Qué es Medjugorje para usted y en qué se convertirá para quienes lo visitan? Respuesta, las benditas ánimas del purgatorio dicen que efectivamente están teniendo lugar apariciones de María. No dicen que creen que pueden estar teniendo lugar. Pero a su pregunta digo esto para aquellos que se sienten motivados a ir. En primer lugar Medjugorje es una escuela de oración y si uno participa, aunque sea solo un poquito, pronto se convierte en una escuela de amor. En Medjugorje nuestra madre nos conduce de un mundo sin Dios y sin amor a un mundo lleno de Dios y por lo tanto lleno de amor como nunca antes lo hemos visto. Sígueme para más. Gracias. 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 Gracias.